En primer lugar le quería preguntar qué es Escolas y qué significa la apertura de este espacio acá en la Villa 31. Escolas es un movimiento estudiantil, un movimiento educativo que nació en Buenos Aires cuando llegaba recién Jorge Bergoglio como pastor acá y que se daba cuenta que había que cambiar la educación si queríamos cambiar nuestra realidad, nuestros problemas. Y así se empezó a unir con chicos adolescentes, judíos, musulmanes, evangélicos, católicos, escuelas públicas, privadas y empezaron a hacer una semana de experiencias juntos. Y nació un movimiento que se extendió cada vez más en todo el país, claro y no sabíamos que este hombre iba a ser el Papa. Cuando Jorge asume con papá Francisco en marzo nos vuelve a llamar y dice hagamos esto en el mundo entero. Y ahí nace esta segunda parte de Escolas, Escolas Mundial y por eso nos están acompañando ahora chicos de 30 ciudades del mundo para hacer realidad esta cultura del encuentro. Y estamos inaugurando este nuevo centro comunitario, Escolas en el barrio 31, porque acá estamos en el medio, somos puente de dos realidades de un mismo país, dos realidades de una misma ciudad y lo que dice el Papa es la unidad tiene que darse en la diversidad. Entonces en vez de crear muros lo que hacemos es poner un puente. Le agradezco mucho José María. No, por favor, gracias a ustedes. No, por favor, gracias.